perfecto bueno ahí si estamos grabando bienvenido chicos mi nombre es carlos lópez a veces cuando me presento digo es como decís juan pérez no? osea sin el elemento del nombre pero somos un millón y medio de carlos lópez acá en la zona pero bueno más allá de eso voy a ser el instructor durante las semanas así que en nombre de codo a codo les doy la bienvenida porque nos pone contento que año tras año 4 tras 4 y sigan sumándose y tengan interés en capacitarse porque no solamente es gratuito el curso de codo a codo sino que tiene prestigio y realmente cuando uno que está en el medio conversa con colegas la verdad que codo a codo año tras año ha ido ganando prestigio reputación porque porque nosotros humildemente digo no lo que estamos de este lado le ponemos pasión y lo que le desea son radios de arnela y yo me preguntaba perdón que te mande al frente de arnela hace falta tener conocimiento dice para estar acá la verdad que hay un codo a codo inicial es cierto que les permite tener una base de ciertas cosas pero no es mandatoria eso entonces qué pasa si bien no es requerido no es un requisito uno puede aprender de acá a la semana siempre y cuando dedique el tiempo tiempo suficiente que es una de las cosas que al ser gratuito nosotros lo único que les pedimos es el compromiso es decir bueno como dijo arnela no quiero usar la vacante de otro de otra persona y la verdad que eso es muy está bueno esa actitud así que todos aquellos que realmente están acá imagino que es porque se escribieron ustedes mismos la persona pero la idea sería que se hayan inscrito ustedes mismos hicieron el examen me imagino y bueno les asignaron una vacante quiere decir que tienen ganas que están interesados y que dedicaron el tiempo por lo menos para hacer ese mini una encuesta de ingreso no yo le digo mini porque si van a hacer un curso en la facultad es todo un cuatrimestre o es todo un año en cds bueno acá eso no se da pero si tenemos esos exámenes que permiten ver quién tiene ganas después está el tema de tiempos ahora vamos a ir contando un poquito más mientras esperamos que llegue nuestra facilitadora en el tema de tiempos nosotros vamos a tener digamos dos clases por semana eso me imagino que si no lo saben se están enterando ahora van a ser los martes y los jueves de 8 y media a 20 horas la idea sería arrancar horario y terminar horario para que para que podamos ver todo el contenido que se puedan sacar todas las preguntas hacer ejercicios reírnos un poco porque la verdad que a mí me gusta hacer que las clases sean llevaderas entonces van a ser dos clases por semana una hora y media pero qué pasa y acá donde viene la parte del compromiso por cada clase aproximadamente ustedes van a tener que estar yo digo generalmente no entre cuatro y ocho horas dedicándole para ver y profundizar los temas por qué porque si saben este es un curso que se llama curso full stack todos están acá porque se anotaron en el curso de full stack de java me imagino no o alguien dijo no yo quiero hacer UX y UI no sería el curso por la duda les aviso todos están acá por eso no o alguno cayó así en paracaídas y dijo hola no sé eso bien bueno entonces dos clases por semana si quieren tomar nota estaría bueno eso sí he visto que muchos alumnos de cuatres anteriores tenían un cuadernito aparte es una buena técnica somos todos mayores y eso está bueno cada uno ya terminó imagino sus estudios secundarios porque también ese es un requerimiento después le van a pedir entonces tener un cuadernito al lado mientras vamos teniendo las clases no no vamos a ir a las corridas no siempre entonces en esos momentos que hay huecos para tomar nota está bueno que un cuadernito ayuda a firmar el conocimiento no estaría de más más allá de que vamos a hacer web vamos a guardar los archivos en o en el drive o en un git que vamos a ver más adelante nunca está de más no sé hasta acá más o menos días martes jueves 18 30 20 horas una hora y media cada clase cuántas horas entre 4 y 8 más o menos para darle duro y parejo bien algunos ya viene de algún codo anterior no si yo yo florencia florencia que pasó que reincidiste no yo lo terminé en el curso es el de full stack python y pensé que nada quería hacer algo como algo se dejaba quería ver de qué se trataba un poco ok y qué te pareció querés contarle un poco la experiencia a mí me sirvió muchísimo porque es verdad lo que decís que tenés que hay que dedicarle bastante porque es como un cuatrimestre en una facultad hicimos un proyecto de una joyería debimos toda la parte de frontend y después hicimos la el vaquén con python por ahí lo que me costó a mí entender es que hicimos como parecía que eran era un solo proyecto que iba a ser la joyería y le vamos a poner el vaquén pero después para el vaquén hicimos un crud y fue totalmente diferente y me costó después no sé cómo engancharlo después no sabía cómo enganchaba la joyería ya no un proyecto fueron como si fueran dos digamos a mí bien ahí vos nombraste dos cosas que para alguno debe ser el simulaje de la chino básico que dijiste frontend, cruz, bueno dijiste más de una sola cosa, frontend, cruz, vaquén aquellos que no tienen idea de qué está hablando Flor no se preocupen que nosotros durante toda la cruzada vamos a ir explicando acá dijeron por ahí es como que yo te diga a ver para hacer alguna analogía ahora seguimos con la parte administrativa yo te digo Cornela vos tenés que hacer un documento de Word con que lo haces ya te lo dije igualmente un documento de texto si vos tenés que hacer una base de datos con Microsoft Office ¿con qué lo haces? te bajo la dificultad si tenés que hacer planilla ¿con qué lo haces? con Excel o sea que fíjate que ahí te diré un concepto que no lo conoces que es bases de datos te dije si tenés que hacer una base de datos bueno nosotros vamos a aprender de cero cómo armar una base de datos y vas a aprender de cero realmente cómo se hace o sea que no tenés que preocuparte por eso entonces de hecho acá mismo vos estás ahora logueada ¿qué cosa? entraste a Meet sí entraste a Meet a través de un link te apareció un montón de gente alguien que te habla bueno lo que vos estás viendo es un frontend es algo que vos ves ahora ¿cómo funciona todo eso por detrás? ni idea porque eso no es nuestro es de Google entonces todo eso que vos no ves más allá de la pantalla es el famoso backend con todas sus magias que hay por detrás sí entonces dos conceptos bien sencillos que vamos a desarrollar frontend backend list lo que veo y lo que hace que todo lo que veo funcione yo no lo veo es el backend entonces la flor se parece que se dio la cabeza con eso en el backend por lo que me dijo se me costó bastante me costó me cuesta todavía entenderlo porque tampoco no no yo arranqué de cero no sé nada de programación bueno yo le cuento a mí me gusta mucho tratar de enseñar como me hubiese gustado que me enseñen yo cuando dejé la facultad tuve profesores que eran recontragrosos pero eran ay dios no saben lo que era entender estas personas porque porque claro tienen una yo no digo que soy el señor de la pedagogía pero funcionan los métodos funcionan entonces a mí me gusta hacer dibujos flechitas esto va para acá pasando esto por acá un dibujito así entonces eso ayuda mucho a que uno lo entienda pero yo que es una buena forma y demuestra que con el tiempo va a funcionar entonces aquellos que tengan miedo no tengan miedo porque no hay nada raro de este lado más que ganes bueno a ver somos casi 60 personas veo muy pocas cámaras prendidas no les voy a mentir y eso a mí mucho no me gustan sí no a mí tampoco pero no puedo no sé qué le pasa no pasa nada a ver a ver si está sola y esperen que voy a revisar si está nuestra facilitadora o si está José tampoco buenas ahí está esa voz la conozco buenas tardes yo ahora perdí mi cámara pero para que me vean y se den cuenta que no perdieron demasiado pero la voy a apagar porque me cortaron internet hoy estoy con el celular me cuesta un perú ver los detalles y tengo miedo de quedarme sin plan de datos por eso apago la cámara no no es porque tenga mala onda que de por sí la tengo pero bueno no quiero pero bueno bueno buenas tardes a todos espero poder regularizar la situación la semana que viene gracias gracias fivertel por tanto bueno tiramos el archivo el primer día vamos bueno a ver eso ahora ya estás por acá bueno a ver me presento porque ya estamos todos pero como les decía yo soy Carlos tengo no importa la edad muchos casi los casi cuarenta treinta y ocho cumplí a la catorce de febrero trabajo en sistema desde el año dos mil siete o sea que hace unos cuantos años que vengo lidiando con esto o sea que tengo experiencia tanto en el front como en el back como en microservicios como en nube como en base de datos o sea que qué quiere decirle con esto no es que yo me la crea sino que le puedo decir tengo experiencia para transmitirles y que ustedes vean que este lado no es alguien de manual pueden preguntar lo que se les ocurra si lo sé bien y si no podemos armar después algo para que para explicar esa duda puntual está bien así que he hecho sistemas de integración con la fin desarrollo de seguros y commerce en sistemas de gestión de atención bancarias de todo un poco así que bueno he trabajado con microservicios con monolitos con base de datos relacionales con base de datos no relacionales implementado microservicios he migrado de monolitos a microservicios he integrado frameworks desplegados diferentes entornos les puedo contar que sé de todo un poco uno nunca sabe todo pero realmente me gusta y espero transmitirles a entusiasmo ustedes también pasan los años pero aún así no deja de gustarme lo que hago y eso marca la diferencia en cada uno que hace lo que le gusta así que espero que si ustedes están acá sea para aprender y no solamente para invertir tiempo o tirar tiempo porque de vuelta conecto con lo anterior que están acá porque imagino que quieren aprender y van a invertir el tiempo no gastar entonces estaría bueno que también aprovechen eso si hay alguno que tiene experiencia y quiere contar algo también aproveche aunque haya hecho algo cosas chiquitas o un curso como flor para que ustedes también hablen un poco y no sea un monolito yo hice un curso antes de introducción al desarrollo web lo hice con plataforma 5 pero a través de una fundación que se llama media pila y trabajo sí 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 la verdad que estuvo re bueno y trabajé para el mesa también fue un contrato cortito en el área de testing bien y cuál fue tu experiencia que te tocó hacer así como para ver un bril y ellos desarrollan tecnología abocada a elecciones viste entonces nuestro trabajo quizás tenía más que ver con el tema de como que como que se vean bien las pantallas digamos buscamos ese tipo de errores no es que sábamos algún programa en particular de de testing o algo así tenía que ver más digamos con lo visual o con que nos trabe digamos el programa mientras se hacía era testing manual o testing automatizado creo que manual manual o sea vos no tenías que escribir el código para que haga algo bien eso es el test manual claro sí sí yo no tenía experiencia en testing no es que haya hecho algún curso pero bueno es por el tema de la fundación viste que a veces tienen como bolsa de trabajo como digamos un primer trabajo fue algo corto pero la verdad es que estuvo bastante bueno qué bueno bueno esos pequeños trabajos que vos decís en realidad son los que después te abren la puerta para ver si te gusta o no porque puede que tampoco te metes y si esto no es lo mío me voy para el roguero de ese sí re re bueno después de eso me inscribí acá un codo a codo porque re ganas de seguir con esto obvio ¿y cómo te enteraste de codo a ver para ver si es la misma matriz de cómo llegan acá? la verdad es que yo quería seguir formándome y averiguando digamos buscando dónde podía hacer cursos también por linkedin porque nada viste que te salta mucho del gobierno de la ciudad cosas y ahí llegué a codo a codo ok o sea que entraste directamente por ahí fuiste a la inscripción sí y alguno que haya llegado por el boca en boca yo de otro curso en realidad hice como no sé mil cosas distintas soy funcional soy analista funcional desde el 2015 y en el 2010 no desde el 2012 perdón desde el 2019 bueno empecé a hacer bases de datos ya me metí en soporte y bueno después de darle soporte a eso es como que te vas metí te vas llevando empecé a hacer cursos con respecto bueno a lo mismo introducción en desarrollo web y bueno te querés como ir perfeccionando qué sé yo el año pasado hice el de cua en codo a codo entré a trabajar al tener experiencia digamos como funcional ya dándole un marco más formal con todo lo que fue codo a codo en cua digamos entré a trabajar de eso y hace un año y pico y surgió esto no sé si mandaron mail o alguien lo mencionó en algún otro curso y me anoté y tenía ganas la verdad de darle como como este enfoque más fusta que digamos o sea que si yo leo entre líneas vos ya sabes base de datos porque un funcional tiene que manejar base de datos sí 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 fue lo primero que me tocó digamos meterme en eso y bueno estudiar y demás ok y relacionales sí solamente no relacionales todavía no no todavía no siempre relacionales ok perfecto bien a ver veo ahí sol con sus rulos que está moviendo la cabeza está muteada también mariela chicos me encantaría escucharlos a todos así que el tiempo hoy va a ser una clase de si alguno venía con ganas hoy de empezar a escribir código como como decimos como bonito olvídense hoy es un poquito mostrarles venderles que es codo a codo en el buen sentido no acá no vendemos humo vendemos conocimiento en realidad regalamos porque para ustedes es gratuito así que usemos esta primera clase para que todos los que quieran hablen los que no no pasa nada ok sé que está toda la idea cuando vos quieras hacer hacemos la intro y después seguimos charlando chicos si y nos seguimos un ratito más bien bueno acá vano porque cuando eso es una cosa cuando entren les voy a suplicar que pongan el nombre y apellido cuando se inscribieron al curso así es más fácil por cualquier cosa que pueda llegar a pasar imagino que vano será por vanesa vanina no sé ahí ya le da para vanina no sé por qué será sale ahí me lo cambio ella contó algo que es es funcional si yo le pregunto que es funcional algunos me dirán no sé es ir al gimnasio y hacer algún tipo de ejercicio funcional no es eso un funcional les cuento para que sepan no porque vamos a ver eso es alguien al cual define si o está en un una posición donde entiende lo que se llama el negocio por ejemplo si ustedes trabajan en un banco y son oficiales de un banco por ejemplo van a entender toda la operatoria de el cliente quiere dar de alta su cuenta la cuenta está radicada en una sucursal la sucursal tiene un número los números van de 0 a 99 todas esas reglas sí que definen a ese negocio en este caso por ejemplo una cuenta bancaria dentro del banco generalmente hay una persona no siempre que es el funcional digamos de un área que entiende todo ese negocio generalmente por lo menos antiguamente había equipos donde estaba un funcional dentro de un equipo y desarrolladores con un equipo de CUA un CUA que significa ahí poniendo nombres CUA es el Quality Assurance que es el que hace el aseguramiento de calidad el funcional es el que entiende el negocio y el desarrollador creo que cae de maduro quien sería no el programador digamos que va después a meter gancho en las cosas entonces por un lado habló habló Victoria y dijo testing testing es probar que algo funcione ya sea manual apretando botones en una pantalla y tratando de romper algo y hacer que eso funcione en realidad que mantenga la calidad de eso por otro lado o anterior a eso puede estar Vanu no sé si es Vanu o Vanesa que dice las reglas del negocio son estos y después entra el full stack que es donde estamos nosotros que dice bueno para que Victoria pueda probar lo que Vanu dijo que hay que hacer entra el equipo de desarrollo que dice yo soy Carlitos sé programar en AVA y sé hacer pantalla o sea sé hacer un frontend que se vea para el usuario para llevar un poco a Arnela también el que ya empezó a hablar al principio entonces el full stack chicos es una no le digo que es la piedra angular porque nadie es indispensable en ningún lugar de la vida pero digo es una pieza que junta mucho conocimiento porque un full stack tiene que saber hacer una pantalla que ande que se vea medianamente lindo porque hay especialistas en que las cosas se vean bien vamos a hablar de eso también y también tiene que saber escribir el código hablar un lenguaje ¿sí? que va a entender la computadora que va a estar entre el usuario y la computadora o sea ese lenguaje que está ahí caminando en el medio son esos famosos lenguajes de programación es el que le da trabajo a los otros básicamente tal cual entonces por ejemplo hablamos español hablamos inglés bueno yo en realidad hasta ahí llego después algunos hablan francés italiano portugués son todos lenguajes bueno en informática en el idioma de las computadoras existen los lenguajes de programación que no son ni más ni menos que eso como si fuera inglés francés son todos lenguajes que permiten expresar cosas que entiende la computadora nosotros vamos a aprender un lenguaje que habla con la computadora en realidad más de uno pero el fuerte va a ser java o sea que básicamente este cada lenguaje de informática este aplica para cada este motor específico por decirlo de una forma y cambia el enfoque vos aprendes una compu claro adentro que hay un sinfín de cosas todo un montón todo un montón de códigos de de cosas de ah no me sale la palabra no te preocupes yo te lo bajo de tierra vos te sentás un montón de líneas de código un montón de órdenes un montón de información este viajando exactamente pero que pasa así como vos tenés un cerebro vos prendes la máquina la máquina tiene un un cerebro que es el microprocesador para separar un contexto el microprocesador es el cerebro de la computadora que habla en unos y ceros y ceros en código binario estamos ahora que es lo que vamos a aprender nosotros algo que está por encima de los unos y ceros que está por arriba por así decirlo que se llama un lenguaje de alto nivel ese lenguaje de alto nivel es Java para nosotros claro nosotros le vamos a decir Java che decirle al microprocesador que está ahí abajo que haga algo después vemos como o sea nosotros vamos a hablar en Java y Java va a hablar con el procesador ¿me siguen la idea un poquito? ¿está ahí? para darle una idea o sea esto parece trivial pero cuando uno no tiene idea dice ¿dónde me estoy metiendo? bueno me estoy metiendo en un mundo en el cual el que está sentado entre la silla y el monitor le va a decir a través de un lenguaje de programación que va a ser Java o Python en el caso de Flor perdón el tuteo ¿no? pero generalmente trato de que sea así Python PHP C Sharp Node.js etc. cualquier lenguaje le va a decir a la máquina che mira quiero hacer una página web que tenga esta base de datos que tenga este lenguaje de programación de backend que tenga HTML un montón de cosas entonces de vuelta vuelvo al punto que es un full stack tiene que manejar muchas cosas por eso es que es un curso si bien desde 20 semanas ustedes van a tener que sentar ¿sí? la parte de que está debajo de la espalda con la silla gastar horas para aprender ¿sí? porque son muchas cosas que van a tener que empezar a asimilar ahora no es imposible porque hay todo un cronograma donde ustedes si le dedican tiempo van a hasta ahí más o menos vamos bien ¿no? vamos bajando a tierra un poquito donde están parados Gabriel levantaste la mano perdón decime ¿qué tal? profesor no disculpen solo quería avisar que yo estoy trabajando estoy periodista y sin una cobertura por eso no podía estar mucho hoy en la clase igual lo estuve escuchando pero ahora se sometió a que ir pero no no puede estar el presente y quería estar donde quedaba grabada por la clase para poder a todos le llegó un mail con unos links que mandó Soraya ¿no? y con las cosas que todo ahí para que ya lo explique pero no sé si está por eso pero si te llegó ese ese mail y lo leíste ahí está todo lo que necesitas así ¿perdón? no te estás deshabilitado no te vas a hacer tu web por favor ¿me escuché bien? no perdóname no te escucho no ¿ahí me escucha mejor? macho pero sí no que yo ayer tuve otro curso de codo a codo pero había algunas cosas que no estaban habilitadas todavía entonces por eso quería saber estaba todo ya habilitado bueno voy a hacer de 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 Zoraida porque no está así que o por lo menos no la escucho si tiene algún inconveniente ahí está ahí levanta la mano hola Carlos ¿cómo estás? dejé que siga ¿cómo estás Carlos? buenas tardes a todos y digo que Zoraida le va a contar toda la parte de mi iniciativa que yo sigo ¿eh? adelante bueno Carlos muchas gracias hola chicos mi nombre es Zoraida soy su tutora de este curso Full Start Java estuve escuchando un poquito las clases y hay un par de consultas que tuvo justo Gabriel creo bueno todos cuando se inscribieron se necesitaba dos requisitos que sean todos mayor de edad mayor de 18 años y que hayan finalizado el secundario en caso de que no tengan el título secundario es válido cualquier estudio superior llámese terciario o universitario ¿sí? para si hay extranjeros también es válido su título en su país no hay necesidad de que esté apostillado así que tranquilos por ese lado por ahora no me envíen la documentación al correo electrónico yo les hago saber a todos por mail en forma masiva a todos en general dónde lo tienen que cargar ¿sí? así que lo único que pido nada más que cumplan todos esos dos requisitos otra cosa el curso es una función inyectiva un alumno un curso así que por favor como en el caso de creo que Gabriel escuché que por ahí ayer estuve en otro curso de codo a codo no va a ser posible que un alumno esté cursando dos cursos de codo a codo ¿por qué? porque la idea es que este programa codo a codo llegue a la mayor cantidad de gente y que todos tengan la misma oportunidad así que si tenemos un alumno que esté cursando dos cursos de codo a codo le estaría sacando la oportunidad a otra persona no es la idea ¿sí? lo que se hace en este caso es que elija un curso donde va a asistir y darse de baja el otro todos deberían tener el formulario de consulta si no lo tienen no se preocupen se los paso por chat o el instructor se lo va a pasar no hay ningún problema por ese lado ¿sí? pero es necesario que se den de baja en un curso ¿por qué? ustedes están anotando dos cursos vamos a suponer que no digo nada sigo anotando dos cursos y va a estar asistiendo en un solo curso y en el otro capaz no asiste entonces se le va a estar computando el ausente y si ustedes llegan a un tope de ausente se le da de baja así que por favor evitemos esta situación evitemos sacarle la oportunidad a otra persona y evitemos dejarlos libres por esta picardía ¿sí? así que por favor apelamos a la mentira de ustedes están todos sobreavisados de mi parte bueno por otra parte si bien el curso es gratuito encima virtual o sea un combo perfecto para seguir estudiando y capacitándose lo que se le pide de parte de ustedes es un compromiso el compromiso es en primer lugar asistir a la clase virtual ya que se toma la asistencia en todas las clases el instructor le va a pasar un formulario y presentismo y segundo tienen que cumplir las tareas obligatorias que se sube en el aula virtual si alguno de ustedes normalmente las tareas obligatorias dura más de una semana así que tienen el tiempo prudencial para poder hacerlo si alguno de ustedes no lo resuelve en el tiempo estipulado directamente no hay forma de recuperarlo si ahora si bueno si alguno de ustedes como dije antes es presentismo y tareas obligatorias si alguno de ustedes tiene algún ausente por X motivo háganmelo saber ya sea por el formulario o consulta es lo ideal para mí porque les hago un seguimiento o vía mail no hay ningún problema y justifíquenmelo porque de esta forma yo puedo justificar el ausentismo y no les corre la falta así no se quedan libres del curso ahora si vemos que hay alguno de ustedes perdón por el ladrido si alguno de ustedes son conscientes de que no van a seguir con el curso y quieren darse de baja háganlo en forma inmediata porque tenemos una lista de espera de otros alumnos y así le podemos dar el lugar a esas personas y estos chicos no se atrasan con las clases ¿sí? así que por favor si ustedes saben que no pueden continuar por algún motivo denme a envicio en forma inmediata que le cedemos el lugar a otra persona ¿sí? ¿alguna consulta o algo? si no continúa bien, perfecto aula virtual he visto y he recibido consulta de que algunas personas no se han podido loggear el loggeo sería el usuario del DNI la contraseña prueba signo de miración 1, 2, 3 después se los pasamos no hay ningún problema de todas formas toda esta información está en la guía del estudiante todos ustedes lo deberían tener en su correo de bienvenida si no se los paso no pasa nada pero si alguno de ustedes no logró loggearse en el transcurso a ver, vamos a darle un máximo del día lunes algunos por ahí pueden ingresar en esta semana porque se están habilitando las cuentas de todos ustedes son muchos ¿sí? pero si ustedes ven que el día el fin de semana o el día lunes no logran ingresar a la plataforma a través del formulario de consulta hágamelo saber así yo empiezo a a ver qué pasa con su cuenta y darle el alta inmediata ¿sí? si ustedes otra cosa si alguno de ustedes ingresó al aula virtual y ven, ahora ya está todo vacío no tengo nada tranquilos tranquilos que recién arranca y el material se va subiendo a medida que va avanzando en las clases así que no se asusten ni nada ¿sí? creo que por ahora no me había nada lo que sí si mal no recuerdo son seis así que si mal no recuerdo son seis sin asistencia no, no jueguen mucho con esas sí, dígame del campo en el cual porque yo si me pude loguear ingresé todo pero directamente no no me aparece el curso no me aparece nada o sea es así sí, sí tranquila porque recién arrancamos y el material se va subiendo de a poco la clase lo vas a ver de a poco o sea tranquila por ahora seguro se habilitó ahí les pase el formulario y consulta es normal así que tranquila ¿sí? les pase a todos no hay nada el formulario de consulta esta es la vía para mí es la mejor vía de comunicación entre ustedes y nosotros ¿por qué? porque yo de esta forma sé si su consulta se cerró o digamos si se si sigue abierta para mí es como que todavía sigue pendiente o si fue cerrada ya se se cerró la duda ¿sí? así que acepto los correos electrónicos no tengo problemas pero a veces se puede perder entre tantos alumnos y lo ideal es el formulario de consulta ¿sí? bueno les paso también por las dudas la guía del estudiante que todos lo debían tener ah, otra cosa es posible que haya algún otro alumno de codo a codo y hayan subido la documentación en ese curso nuevamente cuando yo les pida todo que me tenga que subir la documentación lo tienen que hacer en este curso en esta comisión ¿sí? se les va a volver a pedir la carga de documentación por las dudas aviso así que bueno chicos yo creo que por ahora les informé todo cualquier consulta me lo hacen saber a través de formulario y consulta si no tiene mi correo electrónico y aquel alumno que escuché que estaba en que había cursado ayer otro curso de codo a codo y ahora hoy le voy avisando que es necesario que acepte un solo curso y el otro lo dé de baja ¿sí? bueno chicos eso es todo por hoy le doy la bienvenida aprovechen por favor esta cursada así que nada Carlos lo dejo con sus alumnos gracias gracias a vos Soraya bueno voy a recalcar algo que dijo en su realidad que es traten de usar ese formulario ¿sí? creanme que hay muchísimos alumnos anotados de hecho ahora les voy a mostrar un PDF con una serie de cosas y imagínense que gestionar eso si no es por un medio digamos ordenado creanme que va a ser contraproducente para ustedes y para la facilitadora porque realmente son muchos chicos creanme que hay mucha gente queriendo entrar mucha gente que quedó en lista de espera entonces creo que hay que ser agradecido en la vida y aprovechen este espacio de vuelta hago mucho hincapié en eso porque un curso de estas características creanme que está bastante caro bastante caro entonces nada aprovechen esto ¿alguien quedó con la mano levantada? puede ser ¿no? ¿no? bien ¿ustedes? ¿quieren acotar algo? preguntar algo más? si no les comparto ahí vamos viendo unas cositas no estaban contando la experiencia después justo nos compartió la compañera pero si alguno más quiere presentarse aprovechen este momento porque después va a ser todo sincrónico obviamente y bueno vamos a hablar pero este es el único momento en la cursada en que vamos a poder charlar todos si quieren Mariela de siempre no para presentarme aprovecho bueno nada soy Mariela tengo 31 años estudié ingeniería en informática no la completé llegué más o menos a la mitad de la carrera y bueno me dedico a sistemas no sé hace 10 años que estoy en esto y arranqué con desarrollo web sí paréntesis técnico PHP en un framework symphony y bueno pues fue muy breve mi paso por ahí porque después conseguí trabajo en una consultora para todo lo que es BI y ahora me dedico a business intelligence y business analytics todo lo que es reportería ETL etcétera ¿no? estoy en toda esa parte después hice un curso de minería de datos con Python y hice un poco de todo eso pero me dedico más que nada al BI tradicional con herramientas de explotación de datos tipo arranqué con todo lo que es de IBM Cognos Data Stage etcétera y después me pasé a lo que es MicroStrategy y y bueno en base de datos tengo experiencia por ese lado porque por todo el tema de BI bien Oracle Teradata SQL Server etcétera así que yo siempre quise incursionar un poco más en todo lo que es desarrollo tipo programación orientada a objetos pero como ya digamos me dediqué full a BI no se me dio la oportunidad y quedé de ese lado está bien así que bueno quise aprovechar acá el curso bueno cuando llegue a base de datos te paso el controlado si vos a la clase te parece que bueno el perfil de Mariela también es algo que encontramos mucho gente que pasó del lado oscuro de la luna o sea se fue del otro lado no del lado del front hizo bueno lo acaba de contar ¿no? cuando ella habla dijo muchas cosas dijo minería datos, dijo ETL, dijo MicroStrategy dijo no importa hay un montón de nombres que ella los conoce bien no vamos a desarrollarlos a todos pero es un mundo paralelo que o sea nosotros podemos consumir cosas que hacen ellos de alguna manera pero no, no, no me voy a meter en eso de lleno hemos tenido médicos, abogados, psicólogos o sea de todos los perfiles después ando en coda a coda así que vamos acá también a una casa ingeniera te quedaste en mitad de camino te faltó la parte digamos de gestión me imagino la carrera no sé en cuál alguna que otra en la Universidad de la Matanza alguna que otra alguna que otra materia de gestión sí hice tipo ingeniería de requerimientos todas esas materias sí hice después también hice el curso de porque ahora estoy como Scrum Master en un proyecto viste y bueno ese curso lo hice en la UTN y entonces ahora sí por ahí mi perfil es un poco más de gestión pero siempre me gustó el tema código y nunca me pude meter así que acá estoy está bien bueno imagino que lo tuviste a López ¿no? en la Matanza a Luis López sí mejor de todos sí, genial total yo estoy en la Matanza también me acuerdo vieron que ella fue anotando y diciendo cosas aquellos curiosos del cuadernito no denotas tienen muchos nombres ¿por qué? porque la parte de Scrum Master que ella dijo la parte de Scrum ustedes van a tener un módulo donde van a leer sobre eso y el Scrum digamos también nosotros vamos a intentar usarlo no les puedo decir que lo vamos a aplicar porque nos va a pasar la planadora del tiempo por encima pero vamos a tratar de aplicar Scrum aquellos que lo conozcan aparte de Mari si quieren levantan la mano y hacemos ahí una pincelada rápida de que sería Scrum como para que tengan una idea porque me gusta hacer estos nexos para que sepan el macro aparte de Mari ¿alguien más sabe lo que es Scrum? no es el rugby que se chocan así Julián adelante a ver si es una metodología de desarrollo ágil que se utiliza es una forma supongo que organizar las tareas a la hora de desarrollar un feature si en resumidas cuentas es una metodología de desarrollo exactamente chai dicho así como lo dijiste Julián suena hasta como es demasiado fácil aplicarlo pero créeme que en la diaria cuando hay equipos varios equipos en diferentes digamos varios equipos en la misma empresa que tienen que interactuar y no aplican Agile como hay que aplicarlo créeme que no es tan sencillo como en teoría lo dicen si te creo yo soy Scrum Master perfecto bueno yo soy líder técnico en un equipo y también soy Scrum Master entonces créeme que no es tan fácil cuando hay dependencias entre equipos pero ustedes ya saben de qué hablan los otros después vamos a ver así que gracias Julián por comentar veo muchas caras así como de cuando arrancamos por ejemplo Mari, Marinelis si querés contarle un poquito veo como que te estás aburriendo no es la idea no no ¿me oyes? no no para nada bueno es la segunda vez que estoy contigo porque en el yo inicié el año pasado pero vi solo algunas clases no pude terminar la cursada por motivos personales y bueno ya conocí un poquito HTML y CSS pero hasta allí quedé y de verdad bueno me alegra muchísimo que seas tú nuevamente mi instructor bueno y bueno te iba a preguntar si era para bien o para mal pero ya con lo que dijiste me quedo tranquilo no no tranquilo sino imagínate que salía corriendo gracias después lo veo también a a ver si pronunció mal el nombre Jossi Smart puede ser que estás ahí en los auriculares creo que podés hablar cantar un poquito tiro hacia los dardos al aire bueno buenas ahí va nada entré a este curso más que todo para como eso expandieron más que todo sobre el backend que lo tengo algo flojo por ahí yo soy estudiante de la UTN me recibí hace unos meses nomás de técnico en programación ok eh tengo varios cursos también pero me metí más este curso por el tema del backend que lo tengo flojo y quiero ver cómo es ok bueno para poner blanco sobre negro y nivelar expectativas te digo que backend todavía falta porque tenemos que ver toda la parte de html javascript después viene el backend así que claro porque es full stack exactamente así que solamente para para dejar blanco sobre negro pero bueno bien o sea que tenemos a alguien más con experiencia también bueno quien más a ver tenemos desde mira hago las comparativas de Ornella que me dijo que tenía miedo de arrancar porque no sabés si ahí tenés experiencia a Mariela que casi se recibió ingeniera pasando por una ex alumna yo así tenemos de todo un poco imagínense que llevar eso y nivelar eso no es sencillo entonces va a tener que ser ida y vuelta ¿sí? yo voy a preguntar muchas veces ¿entendió? si no seguimos para poder ir acomodando haciendo diferentes cosas entonces lo que digo con esto es que va a parecer simple para algunos para otros va a parecer muy complicado pero ahí donde está que ustedes también se puedan ayudar entonces acá surge un tema que es tema grupos lo que suelen hacer es crear un grupito de whatsapp ahí Flor debe saber y Marielis también que es a futuro no muy lejano se crea un grupo de discos generalmente en code a code espero que este año lo mantengan si no hasta el cuadril pasado lo usábamos si no crean grupo de whatsapp y ahí se bombardean entre ustedes preguntas y pueden ir sacando cosas juntos entonces está bueno también que lo tengan en cuenta y aparte les digo que vayan armando grupitos de estudios porque los trabajos se van a entregar en grupos se van a tener que tratar de aprender a trabajar en equipo entonces tengan nuevas en el radar bien alguien más quiere comentarnos somos muchos hablaron 5 o 6 por ahora los demás que están callados si no yo les comparto algo y empiezo a comentarles una cosita bueno yo soy Paula Minisi soy licenciada en administración de empresas trabajé en gestión documental 12 años digamos en la parte operativa y hace casi un poquito menos de 2 años realicé varias academias como consultora SAP y actualmente trabajo para una consultora no con el primer módulo con el que arranqué que es el de finanzas no con el segundo que me capacité que es FICA sino con el módulo facturador que utiliza claro que es CI así que bueno la idea de comenzar este curso es perderle miedo al código así que bueno vamos por eso actualmente o sea trabajé un tiempo como funcional ahora estoy cubriendo un puesto de testing así que ahí ando rechazando tickets a lo loco jajaja jajaja bien ¿qué es lo que están? mantis mi viejito jira que trailer que no sé que ahora ellos están trabajando con rp3 digamos no 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 si utilizo jira sol man ok bien ahí hornella pará 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 no 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 es para que es sólo para que pongamos los marcos así y saber dónde estamos parados no no hace falta saber vos cuando te anotás algo vas a la escuela no sabés leer ni escribir cuando vas a la universidad no sabés de lo que vas a estudiar te anotaste cuando vas a la secundaria decís che arranco algo y no sé acá es lo mismo la verdad es un curso y tenés que simplemente adelante sí sí veo que tienen conocimiento los chicos tengan un poco de paciencia pero aprovechalo velo como una oportunidad sí obvio la ventaja sí 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 anotá gracias por ahí si te por ahí si te por ahí si te sirve de ayuda no también empecé re cero de nada nada nunca usé la computadora más que para armar clases no soy docente así que nada igual aprendí un montón en el curso lo hice con denis el de python que para mí fue muy buena profesora y aprendí un montón bueno muchas gracias bueno ahí tengo una vara bastante alta no denis y vos como docente vas a poder evaluar qué tan buenas son las clases de este lado así que una vara alta bueno pavo gracias por compartir no por favor a ver a ver quién más veo que está ivana sé julián veo mucha gente este bueno yo les comento un poquito de mi experiencia en cómo llegué hasta acá trabajé en una empresa de tecnología hace dos años estuve solo por tres meses pero estuve asistente administrativo y ahí fue donde me llamó un poco la atención lo que fue todo el tema de programación hice un curso de tres meses hice un curso de tres meses en una academia que se llama EGG y bueno el curso de verdad no fue tan beneficioso pero sí aprendí más o menos cómo crear un código así que ahí no estoy tan avanzado pero sí tengo un poco de conocimiento en esa área bien bien bueno si pudiste perder el miedo y decir crear un código que sea para definir dos variables que después lo vamos a ver y sumar y mostrar un resultado créeme que es un paso que es como el A de todo el adhesiario que te permite saber dónde tenés el norte por lo menos así que no conozco no te voy a mentir pero bueno te sirvió por uno para estar acá ahora y haberte despertado lo que lo hacía así que sí, sí, claro fue como que abrió la puerta a que me llamaron más la atención todo el tema de programación bueno, bueno, bienvenido, Orlando gracias vi otra mano levantada por ahí Mauro, puede ser? qué tal nada, que bueno, quería presentarme, Carlos en este momento estoy sin la cámara porque estoy en el trabajo me quedan una semana y media más voy a estar en este horario en el trabajo que serían esta clase y dos clases más no puedo prender la cámara ahí y bueno, yo también estuve en el curso de EGG había hecho ya un EGG lo hice entré a través de Codo a Codo también ese sería mi tercer intento había hecho un intento por allá por el 2019 no entendí nada nada no casé una digamos lo que sería programación procedural, no sé cómo se llama eso la lógica hasta ahí esa parte iba después entramos en programación orientada a objetos y me perdí absolutamente y el año pasado hice el curso de EGG que se suponía que era full stack pero después a mitad del curso nos dejaron en banda y se echaban la culpa EGG, la empresa, le echaba la culpa al gobierno el después del gobierno decían otra cosa y fue todo un drama eso y yo básicamente lo que quiero es hacer de esto una salida laboral y realmente tengo los conocimientos básicamente nunca hicimos una aplicación nunca hicimos un programa nunca aplicamos nada suponía que el último cuatrimestre de ese curso iba a ser un proyecto final que nunca sucedió y y me quedé así pero más o menos ahora tengo una idea entiendo algo de de programación orientada a objetos que es una interfase que es una clase que es herencia solo nunca lo he aplicado a nada así que quería volver a intentar a ver si esta vez pasamos a la pared bien, viene ahí bueno, es bueno eso la resiliencia dice ¿no? darle como aquí que bueno otra de las cosas que los que van tomando notas Mauro habló de promoción orientada a objetos habló de herencia habló de interfaces ¿no? esas cosas lo vamos a ver en la segunda parte yo le llamo a la segunda parte del curso que es la parte de backend donde vamos a enfrentar las bases de la promoción orientada a objetos que es una forma de de verlas o de plantear diseño de software de desarrollo también lo vamos a ver más adelante así que gracias por compartir Mauro ¿quién se suma a la lista? 62 personas ya hablarán 10 más o menos bueno si no quieren hablar más listo? bueno, bien les comparto acá tenemos acá un pequeño machete a ver vamos a entrar acá clase cero es lo que estamos tratando ahora yo voy a contar un poquito de que va todo esto van a ser como ustedes ya saben ¿no? clases que van a ser primera parte html css javascript y se va a hacer con la parte de html y css un pequeño proyecto entonces por eso a partir de la clase 1 vamos a empezar a ver los conceptos básicos ahí para Pamela que no se me asuste la clase 1 la clase que viene vamos a empezar a sentar las bases donde vamos a hacer ustedes van a tener material sobre todo esto así que es simplemente un detalle van a entrar van a leer van a tener material adicional para ir practicando van a tener los ejercicios todo eso en el aula virtual como dijo Soraya al principio entonces para no aburrirlo con un slide porque a mí no me gusta no me van a ver y les aclaro desde ya muy difícil me van a ver proyectando algo en una pantalla y leyendo textos sobre porque es yo como estudiante lo vería como algo me están tomando el pelo porque solo puedo leer solo entonces lo que yo suelo hacer les muestro rapidito yo suelo hacer esto yo tengo un Jamboard un paréntesis chiquitito donde en realidad lo que hago es ir explicando con gráficos con dibujos con conexiones ¿para qué? porque me parece que es algo mucho más llevadero que estar leyendo texto de un pdf que ustedes pueden hacer solos en su casa ¿no? entonces bien arrancaríamos algo así como esto nosotros vamos a ir el curso en dos partes ¿si? iba a ser un chiste la primera y la segunda dos partes la parte front la parte baja entonces ¿qué vamos a ver dentro de la primer caja? hasta ahí yo sé que algunos ya saben de memoria lo tienen recontra claro pero bueno hay que dejarlo un poco claro por los editores Nancy vamos a usar Visual Studio Code no te asustes entonces esto es lo que vamos a trabajar en la primera parte HTML vamos a ver formularios vamos a ver por ahí unas tablitas los bits vamos a ver las cosas más básicas ¿por qué digo esto? porque la verdad que ustedes ponen en YouTube HTML y van a encontrar de todo entonces profe ¿estás mostrando algo? que yo no lo veo creo ¿no? no yo creería que sí yo tampoco no profe si estás mostrando algo profe me parece que se te olvidó presentarlo porque no se ve se habrá cortado en algún momento cuando habló Zoraida y creo que después no volví a proyectarlo ahí está puede estar ahora sí ahora sí entre tanta chacha me olvidé de compartir la pantalla bueno les decía lo siguiente acá hay un pequeño formulario que vamos a que se lo voy a compartir después para que lo vean pero básicamente dice lo siguiente en la primera parte vamos a ver estos conceptos HTML CSS y Javascript adicionalmente yo tiro nombres no me asustes va a haber cosas como Git cosas como Scrum ustedes lo van a tener que leer desde la plataforma y vamos a ir usándolo ¿está bien? después en algún punto de la cursada vamos a llegar a esta parte y esta es la parte digamos backend y acá es donde yo punto un poquito lo que le decía a Ornel hace un rato ¿sí? lo que es el frontend y el backend el frontend es todo lo lindo y bonito hay gente que tiene una magia terrible para hacer cosas visuales entonces trabaja en este punto y hace cosas increíbles yo no les voy a mentir le pego con las dos piernas pero le pego mejor con la derecha o sea yo hago frontend conozco toda la parte conozco la tecnología pero no es mi fuerte mi cabeza no funciona como en la de un diseñador entonces no puedo pensar los diseños tan lindo como lo pienso por ahí un diseñador que es UI pero sí entiendo todas las bases de cómo funciona entonces por ahí mis diseños no son excelentes ¿por qué? porque no me dedico pura y exclusivamente al frontend pero si hay que hacer un diseño un full stack tiene que conocer esto que ya les contaba la primera parte lo tiene que manejar ahora del lado del backend vamos a ver de este lado el lenguaje Java vamos a ver base de datos mysql que es una base de datos relacional que vamos a ver que es eso bien y con todos estos nombrecitos al final de toda la cursada la idea es que ustedes armen una sola aplicación ¿sí? en realidad podemos pensarlo de la siguiente manera va a ser una sola aplicación en conjunto que va a haber una comunicación de acá hacia acá o sea desde el frontend hacia el backend pero van a estar separados ¿sí? vamos a aprender toda una tecnología de este lado vamos a hacer un tp integrador de la primera parte ahí levanta la mano Florencia decime una consulta profe suponete que yo hago me llevo lo de la joyería hago en la parte de backend una joyería voy a hacer perdón en la parte de frontend una joyería voy a hacer un backend para ese mismo proyecto bueno porque a mí lo que más me costó fue por ahí darme cuenta cómo hacer la parte de backend del proyecto que ya había hecho bueno la realidad es que hay un lineamiento general del proyecto cross a todas las comisiones ¿bien? entonces la idea que nosotros vamos a hacer ahora te voy a mostrar algo similar a esta no te digo igual con una estructura similar entonces ¿dónde está Arnela? no se me asuste ¿está por ahí? la idea es que 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 aprendamos cómo hacer para que esto se vea rojo cómo hacer para que esto pase esto cuando paso el nombre por encima para que cuando yo haga un click esto vaya a algún lugar para que cuando scrollee esto se haga lo que tiene que hacer ¿ok? sin input exactamente cómo hacer un input para que sea lindo para que este botón esté redondeado ¿está bien? para que esto se vea con un bordecito acá que esto sea una grilla ¿estamos? entonces ¿cuál es la idea de la primera parte de la cursada? con esto que está acá y acá unas puntaditas es que ustedes tengan la capacidad de hacer mínimamente este index o sea ¿parecerá mucho? ¿parecerá poco? si yo me pongo los zapatos de Arnela digo es un montón de acá entender cómo hacer todo esto capaz que si me pongo esto de vuelta todo lo que digo chicos traten de tomarlo como de lo que es ¿no? yo no estoy hablando mal de nadie ni bien de nadie estoy describiendo la situación si me pongo por ahí los zapatos de no sé flor dice yo ya lo vi y está bien porque son dos perfiles distintos entonces puede parecer mucho o poco en realidad va a depender del background de ustedes pero hay que tener una línea que va a ser pro para todos después cada uno le pondrá la impronta y el conocimiento adicional vamos entonces un tp integrador pero van a ser en realidad dos tps integradores porque el segundo esto va a ser llamémoslo front y esto vamos esto va a ser llamémoslo front2 por así decirlo porque va a incluir javascript entonces la idea sería que en una segunda parte apliquemos javascript por ejemplo no sé para hacer algo de validaciones en un formulario así como esto para que tengan este tipo de comportamientos y demás entre otras cosas después pasada la primera parte vamos a aprender cómo funciona git ustedes me dirán ¿para qué me sirve git? yo sé que algunos ya los conocen y se los planteo de esta manera supongamos que ustedes tienen un documento de Word tienen que escribir mucho y se actualiza mucho y hay que ir viendo quién hizo tal cambio ayer a las 5 de la tarde o quién modificó el archivo la semana pasada ¿sí? van al historial de cambio de Word y pueden ver quién hizo el cambio ¿no? el nombre aquellos que manejan Word lo deben conocer aparece un historial de cambio bueno ¿qué pasa? cuando hay un equipo de trabajo ¿cómo hago? ¿cómo sé qué archivo se modificó? ¿quién lo hizo? ¿qué línea eliminó? ¿por qué sacó un punto y coma? ¿qué fue lo que hizo? eso se gestiona con esto y después lo vamos a ver lo vamos a instalar y lo vamos a usar y eso va a estar por fuera de nuestro de nuestra máquina esto va a estar en github perdón github vamos a usar github para poder manejar todo eso esto es de Microsoft entonces vamos a conectar nosotros localmente contra esto que está acá ¿para qué? para gestionar todo esto que tenemos acá porque estos archivos no son ni más ni menos que archivos con una extensión cuando hablo de html para aquellos que no tienen idea de que estoy hablando es un archivo por ejemplo que es un archivo .html y una extensión html ¿ah? para bajar a tierra cuando hablo de css es un archivo .css y cuando hablo de javascript es un archivo .js no que todo se llame el archivo estoy tratando de ser genérico esto es un nombre cualquiera entonces van a ser un conjunto de archivos que se van a relacionar de alguna manera para poder hacer esto que es el frontend que las cosas se vean bien y que funcione que se vean lindos por lo menos ahí como dicen claro index.html este podría llamarse estilos.css y este podría llamarse main.js y después todos juntos se relacionan ¿estamos? bien en un punto cuando yo apago la máquina y la prendo al otro día ¿qué pasa generalmente? con la información que tengo ¿no lo guardé? ¿se va a guardar? exactamente entonces ahí es donde entran ¿qué cosa? la base de datos base de datos o base más o menos la base de datos porque no es mucho las bases de datos son esos digamos medios de almacenamiento donde cuando apago la máquina el otro día lo prendo y sigo viendo lo mismo que había guardado para decirlo de alguna manera no pierdo la información entonces para eso nosotros vamos a usar una base de datos donde vamos a conectar ¿qué cosa? el frontend con el backend y el backend en particular va a guardar la información utilizando esta base de datos que para nosotros como le dije acá va a ser esto que está acá esto lo vamos a poner acá ¿si? entonces java va a ser nuestro lenguaje de programación del lado del backend del lado del frontend va a ser html css javascript del lado del backend vamos a tener a java y del lado de la base de datos que vamos a tener MySQL ¿estamos ahí? es un mapita para poder entender donde estamos parados ahora el camino de todo esto es un curso como le dije ¿cuántas semanas? 20 semanas creo exactamente para uno entonces de acá a acá ustedes van a pasar por todo esto ¿cuál es la idea al finalizar el curso? que ustedes sean capaces de hacer un frontend conectarlo con el backend y entender cómo funciona una aplicación desde que escribo un botoncito para que aparezca algo con una pantalla hasta que grabo un dato en este caso una película por ejemplo y lo puedo ver de vuelta al otro día cuando apago la máquina pasando por acá adentro en este lenguaje que está acá vamos a ver cosas como programación identidad de objetos como bien dijeron por ahí y de qué manera nos conectamos ¿sí? conectar a una base de datos ¿bien? entonces el camino del full stack para ustedes va a ser ¿preguntas? ¿acá? sí ya me voy a decir profe te escucho buenas tardes ¿cómo está profesor? buenas tardes una consulta la forma de conectarnos con en este caso MySQL es la misma forma con que se puede uno conectar a cualquier otra base de datos o cada una tiene una forma de conectarse en particular bueno muy buena pregunta no me quiero saltar demasiado pero te podría decir que en este punto vamos a usar algo que junta los mundos entre el mundo de Java y el mundo de la base de datos imagínatelo como una yo digo siempre como una bicicleta y la cadena viste la parte de atrás de la bicicleta y la parte del pedal en el medio hay una cadena ¿sí? esa cadena te junta el piñón con bueno el piñón lo hicimos acá ¿no? en la parte de atrás con el pedal entonces nuestro nuestra cadena se llama JDBC es una tecnología de Java que consta mínimamente de tres interfaces después vamos a ver cómo hacemos entonces la tecnología JDBC si bien es una tecnología antigua en el sentido de la existencia no porque no se use permite hacer esta conexión entre los mundos de la base de datos y el mundo del lenguaje de programación Java después hay un montón de formas de utilizar JDBC nosotros vamos a ver una sola cuestión es obvia de tiempo ¿ah? entonces la respuesta a tu pregunta es sirve para todas las conexiones y yo te diría que no porque por ejemplo si es para Java puede ser que sí si te salís de Java y te vas a otro lenguaje ya no te sirve porque es propio para Java ¿ok? pero te puedes conectar a MySQL a Postgres a Oracle te puedes conectar a MariaDB ¿entendés? te puedes conectar a muchas bases de datos siempre y cuando estés en el mundo del Java ¿sí? sí, profe, gracias y el IDE que vamos a utilizar es Visual o... bueno vamos ahí así como le decía hace un rato que para un documento .doc usamos Word ¿no? de Microsoft generalmente y para nuestros archivos HTML ¿cómo echamos? nuestros .html nuestros .css nuestros .jss vamos a usar Visual Studio Code ¿está bien? ahora para este lado el lado oscuro de la luna para todo esto que está acá vamos a utilizar como ya dijeron Eclipse que es otro editor vamos a ver a ver y para este lado del universo que es otro mundo que está acá vamos a usar algunos usan Heidy otros usan el Workbench yo por simpleza y porque no conozco las características de las máquinas de ustedes vamos a usar un editor o un cliente llamado Heidy SQL que es muy liviano muy potente y a lo único que no se puede conectar en general es a base de datos Oracle por el momento y después preguntas otras cosas una consulta y para descargarse esos editores tienen que tener algún requisito la compu el Visual Studio Code yo diría que es de facto ya casi lo que más se usa Eclipse si yo te lo tengo bien Eclipse por lo menos yo le tengo un gran amor a Eclipse porque arranqué hace muchos años y Eclipse ya estaba en el 2005 entonces evolucionó mucho y para Java sigue funcionando muy bien no quita que si alguno quiere usar otro editor en Java lo pueda hacer pero la idea sería si usamos todo lo mismo por lo menos nos vamos a poder ayudar si alguien tiene algún inconveniente entonces va por ese lado y el tema de Heidy SQL en realidad acá hay un montón de variantes pueden usar Workbench pueden usar no sé Microsoft la parte de Microsoft que era SQL Server pero el cliente no me acuerdo el nombre tienen como varios nombres pueden usar el de Viewer hay un montón de clientes yo trato de dejar estos para que a ustedes le quede una foto de lo que hay que usar después si alguno conoce otro el management exactamente el management no me acuerdo el nombre Paula decime sí justamente quería preguntar si si se usa otro framework para backend y en qué cambian porque hay un montón puedo decir Eclipse pero para saber o sea se puede hacer en otro quinto digamos en qué cambian a ver ahí no sé si de vuelta el tema framework la palabra framework no entraría acá ojo por las dudas eso sería editor de texto porque en definitiva java así como esto es un index html esto es un estilo css esto es un main js java no son más que archivos con nombres punto 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 java o sea siguen siendo archivos con una extensión punto java o sea que es texto vos vas a escribir texto por ende si vos quisieras salirte de todos los editores y usar uno solo podes usar el editor de texto ahora te vas a volver en ese bar te vas a volver chango tratando de manejar todos los archivos y por eso aparecen los editores de texto los ides los famosos ide entorno integrado de desarrollo usa el que quiera yo voy a usar eclipse por un tema de de currícula por aquí excelente gracias ahí me me exceden a la salud bien pregunten todo lo que quieran este es el mapita así que sobre esto sigan preguntando si quieran nos seguimos profe yo tengo una duda eh nos va a pasar el link para poder descargar visual studio code heidi todos los demás si este es como estamos presentando al personaje nomás formulario de asistencia ya se quieren ir chicos yo les paso el formulario se van a pedir buena data pero no se alcanza ahora se lo voy a enviar seguimos un poquito más entonces eh la idea finalmente es armar como les dije una aplicación que sea frontend que tenga las tecnologías estas que están acá y por sobre todo va a estar desplegada desplegada o sea para que lo pueda ver todo el mundo en github page después si quieren usar otro si ya conocen no pasa nada vamos a usar page que para llevarlo para pasar blanco sobre negro diría ustedes cuando hagan algo lo van a hacer en su computadora en su máquina pero si quieren que alguien lo vea en el otro lado del mundo como hacen no se puede ya entonces ahí donde entra esto que nos va a permitir hacer todo esto que hicimos acá en nuestra computadora local subirlo a una nube y que se pueda ver en cualquier lugar en el atleta ¿estamos? sí bien sigamos un poquito más a ver voy a tratar de esto queda claro el caminito de hormigas que vamos a seguir ¿no? después vamos a ir viendo los temas puntuales hasta que lleguemos al final pero estaba compartiendo acá vamos un poquito por acá bueno sobre codo a codo después esto lo van a tener para leer así que Mauro decime Carlos pregunta vamos a ver react o no sé cómo se llaman esas cosas creo que es la palabra que estábamos usando antes en lugar de ideas que alguien usó ahí bueno para los integradores al final digamos vamos a ver react print no eso no se ve Mauro porque este es el curso full stack de java ok pero con react no funciona con java sé que funciona con javascript pero tengo entendido que también con java con java ¿no? no no me quiero tirar demasiado pero te podría decir para no marear a los demás que eso corre acá en este mundo ok solamente voy a hacer una nota de color por si alguno quiere un recuadrito acá acá corre no si escucharon esos nombrecitos en algún momento eso es frontend o sea para darle un lugar donde corren estos corren acá en el lado del frontend eso es porque todo lo que se hace se termina haciendo esto profe si una consulta nosotros y que serían esos programas o sea como como llamaríamos estos se llaman SPA que no me hay no 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 es un siglo de policía esto sino que es single page applications son aplicaciones de una sola página pero que en el fondo son archivos html css javascript que están corriendo en un solo lugar así ¿está? nada más que eso ahora créanme que la curva de aprendizaje de Angular es mucho más grande que la curva de aprendizaje de RIA que la curva de aprendizaje de VIEW ¿sí? entonces ustedes sabiendo esto pueden ahí recién apuntar a esto o sea no puedo correr si no sé caminar chicos es un poco la analogía ¿no? sí ¿está bien ahí Mauro con la idea de cómo queda esto? ¿sí? gracias entendí brillante a ver vamos un poquito más para acá cuando finalicen la cursada de Codacodo acá está el tema de los objetivos como les dije yo no quiero leer un pdf que después lo van a poder ver ustedes ahí está en la carpeta les voy a compartir voy a saltar acá los cursos que ofrece son todos estos algunos ya nombró que estuvieron por acá otros estamos acá hoy por hoy y así hay diferentes cursos todos como dice acá son de 20 semanas así que me imagino que deben tener conocido que están en alguno de estos cursos para que digo que lo puedan aprovechar bueno acá tienen el sitio después pueden entrar me imagino que ya lo conocen que es de la agencia de Codacod el tema de requisitos ya lo comentó Zoraida al principio taparía mi foto pero lo tengo que poner por un tema particular y acá tienen el mail pero también lo pueden sacar de ahí mi perfil de LinkedIn si quieren chumbrar un poquito tema de comisiones nosotros estamos en la 24100 o 24100 ya saben que vamos a estar los martes y jueves ya saben quién es Zoraida de todos estos ya los tienen acá aparece nuestro coordinador que es José y el general que es Ramírez bien tema de compromiso demás está decirles que en realidad nosotros estamos acá para que ustedes aprendan a ver la realidad es que ustedes aprenden nosotros nos pagamos por el trabajo a mí en particular me gusta hacer las cosas con excelencia trato de hacerlo en todos los ámbitos de la vida y también va a ser delante de la clase así que de este lado le digo que el compromiso va a ser hasta la última clase es como diga explotenme hasta la última clase porque después no lo veo más la idea sería que aprovechen ese compromiso para con ustedes esto que no es nada menor chicos casi 57.000 alumnos imagínense la cantidad de gente que quedó afuera de vuelta tema compromiso de lado de ustedes no se olviden por favor tienen el privilegio de estar acá bueno tema compromiso ya te los dije los cursos similares esto es lo que yo digo es una fortuna de plata aunque no para esta gente que la tiene gente que no gente que dice poco la verdad me parece que están instalados los cursos entonces aprovechen insistimos con el compromiso y nosotros de vuelta solamente estamos acá para que ustedes puedan aprender temario del curso yo le estoy tirando así unas pinceladas unos dibujitos a mi me gusta siempre hacer esto porque como que le doy un lugarcito a cada cosa pero bueno también está acá todos los temas que vamos a ver victoria decime si quería hacer una consulta que recién vi que estaban ahí los cursos aparte de este no en el caso de que bueno nosotros cuando finalicemos este si queremos continuar con la formación siempre lo que es full stack por ejemplo python que había hecho creo que una compañera o sea se vuelve a ver todo frontend y después lo que es python por ejemplo o hay alguno de coagoc aparte el front es para todos los full stack igual ah o por lo menos te diría el temario es muy similar siempre hay una impronta de cada uno y está bien que así sea pero los lineamientos son geniales para todos o sea que lo vas a ver fueron acá en full stack de php de java o de bytecode genial en la parte genial gracias de nada bueno el temario frontend acá no no les dibujé todo en esta parte porque bueno mucho pero vos trajabas script tema de arquitectura que es una documentación que lo pueden leer se llamaba Ken como les decía base de datos y programación que es la partecita que tocamos acá base de datos y programación y habla del famoso crud alguien sabe que es un crud? si crud, delete, update y el otro no me acuerdo bien río yo le pondría un crud, jamón y queso pero no es eso un crud es como dijo la compañera create de qué? de crear cosas nosotros vamos a tener la capacidad de crear algo en una base de datos el botón el formulario cargar todos los datos grabar con un botón que diga grabar y eso va a pasar por el lenguaje de programación que estamos usando que es java ya que la información va a venir de por acá va a llegar por acá se va a grabar en este lugar y después se mostrará en nuestra pantallita eso es el create read o read o read depende de su pronunciación sería la lectura de esta información de la base de datos es leer, hacer una consulta a un medio de almacenamiento en este caso una base de datos un medio digital almacenamiento de información el update se refiere a bueno tengo un no sé un carrito de compra de lo que sea o tengo una película que quiero actualizar no sé el título por ejemplo bueno eso es un update es actualizar información dentro de un medio de almacenamiento ¿está bien? y el delete imagínense que puede ser medio que cae de maduro ¿no? eliminar entonces la idea aunque esto parezca esta palabrita parezca el objetivo de todo el curso creanme que muchos se caen en el camino que no le dedican el tiempo suficiente la idea sería crear toda una aplicación que tenga frontend que tenga backend que tenga base de datos para poder hacer esto create delete update delete una aplicación completa ¿está bien? bien diploma de frontend le dice acá que pueden obtener un diploma de frontend 75% y aprobando el examen del frontend ya que es como un diploma intermedio diploma full stack finalizando aprobando como dice acá los requisitos ¿no? proyecto web aprobando y poner el proyecto final integrador que eso lo vamos a hacer al final todo esto todo esto es el proyecto final integrador ¿qué más? pedimos un poquito tenemos el portfolio agresado después lo pueden entrar a chusmear lo pueden hacer los alumnos bien tema de asistencia que dicho sea de paso estamos ahí voy a habilitar así que perfecto miren si pueden acceder a ver el formulario entonces acá van a cargar la asistencia si yo ya puedo acceder importante si yo puedo acceder no carguen todavía por favor no carguen no carguen la idea sería que hice acá no se apuren en este punto cuando carguen mal el documento chicos van a tener ausente curados si en creollo lo decimos para que se entienda bien carguenlo bien sin puntos documentos como está porque muchos cargaban mal el documento fue tan obvio y había problemas así que tranquilito cargan el número y ya está nada más que eso ahora si empiezan a cargar nosotros tenemos la información bien así que importantísimo seis sin asistencia quedan dado de baja así decirlo ¿por qué? porque ustedes tienen la ventaja de que esto es gratuito para ustedes así que el compromiso tiene que ser salvo que haya motivos mayores que como bien dijo Zoraida hay que avisarlo ¿sí? es significativo tema ingreso al desarrollador ¿sí? ¿alguien preguntó algo? perdón sí ¿el DNI dijiste que lo carguemos 100 puntos? sí listo gracias bueno acá habla de unos números que cuando uno arranca puede que estos números sean reflejen la realidad a medida que uno avanza en el tiempo estos números dejan de reflejar la realidad porque esto se multiplica por tres por cuatro por sí discúlpame Carlos con el tema de la asistencia en comentario lo podemos dejar en blanco supongo ¿no? y puede decir si te gustó la clase si Carlos ah es para eso ok ok listo está bien está bien perfecto gracias bueno a ver ¿qué conviene estudiar? esto la verdad que acá que me diga yo que les conviene estudiar no sé si estaría yo correcto pero digo por lo menos lo que dicta el mercado ¿no? que es lo que es programación siempre está liderando el mercado y que eso también es un un incentivo para seguir estudiando el tema de aulas virtual me imagino que lo tienen al documento si no lo pueden sacar acá y lo último se lo estoy pasando acá que también lo pueden en en el link del aula pero no este tema es en HTTPS agreguenle la hacha adelante lo que yo puse acceden con el documento prueba 1 2 3 así que vamos a hacer la prueba redundancia voy a entrar al sitio a hablar virtuales accedemos como usuario dijimos documento y ustedes ponen pa la tabla la la y la y la y y me fui a hacer otra cosa y no pude calificar entonces no me dejaba calificar y logré hacer la aplicación de nuevo pero usando el pasaporte ahora sí muy loco con pasaporte y otro correo fue la única manera que me dejó inscribirme de nuevo qué número tengo que poner ahí porque cuando entro con mi dni si entro al curso del cuatrimestre anterior que hice de inicial inicial o sea soy un desastre recién empiezo a ser estoy aturdida con todo lo que escuché te lo digo así en criollo y fácil mandarle un bela sola y da con el escenario con esto pero después con este con cual tengo que empezar a cargar y nada más dale perfecto gracias el presente lo dijo en el dni porque no da opción de pasaporte ponerme en el comentario por las dudas gracias bueno entramos al aula ya estamos terminando chicos van a tener el curso puede que no todavía ya lo explicó zoraida así que sea redundante pero puede que no lo tengan todavía habilitado y bueno la idea sería la guía de los estudiantes lo tienen acá y tienen también descubriendo la plataforma haganlo por favor y está bueno que lo puedan utilizar así que la clase que viene me cuentan si lo hicieron bueno todo lo que sea comunicación vas a ver a través del aula virtual así que después les voy a mostrar un poco más en detalle para no aburrir los cerrándose que uno ya se quiere ir bueno revisen el spam por dudas los correos que más tenemos por acá bueno el tema de cámaras ya les dije así que eso no es mucho para tema vacante zoraida les irá les enviará un mail les va a pedir la documentación que ya también lo comentó tema requisitos también ya lo dijo y proyectos vamos a la clase 22 la fecha de entrega y a la clase 3 perdón a la clase 37 35 a 37 será la entrega de la exposición así que eso bueno es un poco la dinámica de ahora hasta el final bueno y hasta acá llegamos que es un full stack después vamos a tener una nubia de ideas porque esto ya de acá para abajo leanlo si quieren el resumen que hicimos acá deja el marco me parece bastante claro así que si alguno tiene alguna duda adicional chicos aprovechen ahora si no son libres por favor una consulta yo estoy haciendo también el curso de ingreso a la tecnicatura entonces ya estoy en el aula virtual pero no tengo el curso es lo que decía zoraida puede que recién en apenas una semana les habilite al final no hay nada estamos en problemas gracias gracias mauro decime carlos el ide lo vamos a instalar juntos la clase que viene o la ley es que sí por lo menos la primera vez mostrarles descargarlo y demás ok esta es la clase introductoria en la clase cero para tratar de sacar todas las dudas posibles por eso insistía en que ahora ni pregunten así que bueno espero haberlos enganchado como decimos con el curso y que tengan ganas de seguir y de acá está la última clase por lo menos de mi parte no hay más para decir hoy si hay alguna consulta adicional si no pues nada más perfecto bueno chicos muchas gracias muchas gracias a ustedes profe buenas tardes buenas noches buenas noches nos vemos nos vemos muchas gracias hasta la próxima nos vemos nos vemos chau gracias profe te veo la clase que viene Bernela vamos hasta la última va bien si de una voy a estar acá fule gracias chau 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 gracias ustedes nos vemos